El body drag es fundamental en tu progresión. No solo es un gran ejercicio para aprender a direccionar el kite, también es necesario para recuperar la tabla o para volver a la playa si el viento cae. Cuando haces body drag, te podés mover en dirección upwind, pero no te orientes demasiado contra el viento. Mejor comenzar en un ángulo upwind reducido e ir progresando desde ahí. Para comenzar, quita tu mano frontal de la barra y estírala hacia la dirección a la que querés ir. Mientras tanto, tu mano trasera debe estar agarrando el centro de la barra para direccionar el kite. Usa tu brazo frontal y tus piernas como un timón. Y tensá todo tu cuerpo. Rotar un poco sobre tu espalda también puede ayudar para que no tragues agua. Volá el kite a aproximadamente 45 grados y dale la potencia justa para desplazarte hacia adelante. Para dar la vuelta, gira el kite despacio hacia el otro lado. Este movimiento debe ser hecho despacio, ya que un movimiento rápido generaría mucha potencia en el kite y te arrastraría en dirección downwind. El objetivo es que te puedas mover en dirección upwind, al hacer body drag para ambos lados. Así, podrás alcanzar cualquier punto. Trata de elegir un objeto o un punto de referencia en la playa, que pueda ser usado para tu orientación. También podés hacer body drag en dirección upwind con tu tabla. Agarra el foot strap desde abajo con tu mano frontal. Inclina la tabla sobre su canto y apoya tu codo sobre el lado upwind de la tabla para avanzar mejor. Alternativamente, agarra la manija y ubica tu codo en el pad trasero. Para hacer body drag en dirección downwind, apoyate sobre tu pecho y volá el kite con movimientos amplios a través de la zona de potencia para que te arrastre en dirección downwind. Repitamos los elementos más importantes. Para hacer un body drag upwind, volá el kite a unos 45 grados y usa tu cuerpo como si fuera un timón. Vola lentamente el kite hacia el otro lado para dar la vuelta. Para hacer un body drag con tu tabla, agarra el foot strap trasero o la manija de la tabla desde abajo y aplica presión sobre el lado upwind de la tabla. ¡Gracias! 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 Disfruta de tu aventura con la Duotone Academy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!